Música ¿Dónde está su rebeldía y ese odio? Conformismo, sentados en su trasero ¡Lábranos, cifre a lo mismo! ¡Vaya grupo de anarquistas por las drogas gobernados! ¡Frustos se han sentado de verlo! ¡Dentamente retrasado! Música ¡Frustos se han sentado de verlo! 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 ¡Frustos se han sentado! ¡Frustos se han sentado de verlo! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!